Bueno, muy buenas noches nuevamente. Ante todo, vamos a presentar el temario. Bueno, perfecto. Tenemos cinco temas que vamos a tocar hoy día que componen la estructura del curso de Participación Ciudadana y Control Social. Primero, vamos a conocer un poco el concepto y la normativa. Siempre es importante. Estamos acá seguro, muchas personas que les interesa la gestión pública, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que es muy importante conocer la normativa, ¿no? Para poder tener todo el fundamento y la base para desarrollar nuestro conocimiento en temas de gestión pública. Entonces, concepto y normativa de Participación Ciudadana. Luego vamos a hablar sobre la transparencia y el acceso a la información pública. Vamos a conocer un poco la normativa también y qué posibilidades tenemos como ciudadanos de tener acceso a la información pública y qué obligaciones tienen las instituciones públicas de los distintos niveles de gobierno en implementar mecanismos de transparencia, ¿no es cierto? Nuevamente, haciendo hincapié en que lo que buscamos es capacitarnos como trabajadores, servidores, públicos, que desean promover un Estado moderno, ¿no es cierto? Un Estado que funcione cada vez mejor, que es lo que esperan todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, luego vamos a desarrollar una ley, la ley fundamental, ¿no? Para que aterriza mucho estos espacios y mecanismos de participación ciudadana, la ley 26.300, la ley de los derechos de participación y control ciudadanos. ¿Por qué es importante esta ley? Porque aterriza ya unos primeros espacios, como les digo, y mecanismos para poder ejercer esta participación ciudadana, ¿no? Y luego vamos a ver el tema de los mecanismos establecidos en la ley de gobiernos locales. Y por último, algunos mecanismos de coordinación regional, provincial y distrital, ¿no? Mecanismos a través de los cuales la ciudadanía puede participar en espacios o en documentos de política y de gestión tan importantes como el plan de desarrollo concertado o el presupuesto participativo, ¿no? Entonces, como verán, señores, lo primero que tenemos que valorar cuando hablamos de participación ciudadana es que es un derecho y lo vamos a desarrollar. Y lo segundo, quizás, es que existen una serie de mecanismos, de espacios. Y cuando digo una serie, de verdad tengo que decir que son bastantes, son numerosos, algunos de los cuales ni siquiera aún se han puesto en marcha, ¿no? Entonces, sí, es importante conocerlos, es importante promoverlos, ¿no? Nuevamente, para lograr generar a través de la participación ciudadana mayor confianza en las instituciones públicas, fortalecer la democracia y, sobre todo, ¿no? Poder impactar en las políticas públicas, políticas públicas que se formulan, que existen, ¿no? Para atender la demanda ciudadana. Entonces, hay que saber, participar y poder colocar esa demanda ciudadana y saber cómo poder exigirla y también cómo controlar, ¿no? Y ahí está la segunda palabra, ¿no? La participación como control, ¿no? El Contralor General de la República, ¿no? El señor economista Nelson Schack, siempre dice una frase muy interesante, que a mí me gusta difundirla también, ¿no? Él dice que el mejor aliado del control gubernamental, el control que hace la gestión pública, es el control social. Es la población, es la participación de la ciudadanía, ¿no? En temas de control. Entonces, señores, eso es. Entonces, vamos a empezar, porque tenemos mucho de qué hablar, ¿no? En un espacio un poco reducido, pero que vamos a aprovecharlo al máximo, ¿ok? Entonces, vamos con el primer tema. Concepto y normatividad de la participación ciudadana en el Perú, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que decir, esta definición es muy interesante, ¿eh? Existen diversas, diversas, este, definiciones de participación ciudadana, pero esta que he seleccionado para ustedes, ¿no? Es con la que yo más trabajo, ¿no? La que me gusta difundir más. ¿Por qué? Porque hablamos del involucramiento del ciudadano en procesos de tomas de decisiones. Y eso es lo que tenemos que lograr. O sea, la participación que no quede como algo, como algo gaseoso, ¿no? Por eso existen esos espacios y una participación que involucre al ciudadano en la toma de decisiones, ¿no? Y lo otro que tiene esta definición, como se detalla ahí abajito, es que enfatiza el interés ciudadano como eje central de la política pública. Y eso es cierto, señores. La gestión pública, hoy por hoy, es una gestión pública por resultados, ¿no? Y vamos a conversar en algún otro espacio de eso, ¿no? Y todo el presupuesto, todo el esfuerzo de la gestión pública está enfocado al cumplimiento de las grandes políticas públicas. Las políticas públicas hoy por hoy aterrizan, pues, la gran mayoría en programas presupuestales dirigidos a lograr esos resultados, ¿no? Hacia, resultados hacia las políticas públicas. Entonces, miren esta definición, resalta estas dos ideas que son muy interesantes para lo que queremos nosotros fortalecer, ¿no? Este tema de fomentar una gestión pública o fomentar mejoras en nuestra gestión pública peruana, ¿no? Que lo necesita. Miren, definición de participación ciudadana. Forma individual o asociada, es cierto, en la que los ciudadanos y ciudadanas participan en la vida política, económica, social, cultural de un país a través de mecanismos y espacios, ¿no? Palabras que vamos a repetir. Hoy día vamos a conocer muchos mecanismos y espacios, ¿no? Para la toma de decisiones, a fin de asegurar que sus intereses, eje central de la política pública, lo que les contaba, sean tomados en consideración por los decisores. Perfecto. Entonces, miren, participación como derecho, ¿ok? Es nuestro derecho y por eso tenemos que informarnos más y promoverlo también, porque sabemos que vamos hoy día a conocer lo importante que es. Miren, la Constitución del 93 ya nos establece claramente, ¿no? La importancia, ¿no? Y este tema de la participación como derecho, ¿ya? Artículo 2 y artículo 31, ¿no? Señala que la participación ciudadana es un derecho y un deber y que se puede ejercer en la vida política, económica, social y cultural, como lo vimos en la definición de hace un rato, ¿no? Asimismo, se da una serie de mecanismos, ¿no? Como los derechos de elección, de remoción o revocatoria de autoridades, de iniciativa legislativa, de rendición de cuentas y de referéndum. Entonces, luego, artículo 139, sobre la administración de justicia, se menciona que los ciudadanos tienen derecho a designar y revocar magistrados. Estamos hablando de un tema relacionado a la administración de justicia, ¿no? Y el artículo 196, ¿no? Que denuncia que los gobiernos locales deben reglamentar y promover mecanismos de participación local. Y eso es cierto, vamos a ver también cómo se da este tema de la participación, nuevamente, mecanismos a nivel de gobiernos regionales y locales, mecanismos considerados en sus respectivas normativas, ¿no? La ley de municipalidades y la ley de gobiernos regionales, ¿no? Y igual, en el artículo 199, se menciona que los gobiernos regionales y locales deben elaborar sus presupuestos con participación de los ciudadanos. Hoy por hoy, los presupuestos participativos, ¿no es cierto? Entonces, participación como derecho desde la Constitución, ¿perfecto? Derecho y deber, ¿no? Y ahí tenemos los artículos claramente destacados para que ustedes los conozcan, los vean, ¿no? Los lean ya a mayor detalle, ¿perfecto? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fomentar la participación ciudadana? ¿Por qué es importante esta capacitación que ustedes están llevando a cabo, ¿no? Bueno, acá hay tres grandes motivos, ¿no? Que he querido destacar esta noche. Miren, primero, políticas públicas de mejor calidad. Perfecto. Nuevamente, ¿ah? Valorando lo que significan las políticas públicas en temas de gestión pública. La política pública es la que aterriza, señores, en luego en la ejecución de cada institución, sol por sol, por favor. Entonces, de ahí la importancia de esto. Luego, confianza acrecentada en las instituciones públicas. Díganme ustedes si para lograr, ¿no?, desarrollo, y ahí ya podemos hablar muchísimo, ¿no?, de qué modelo de desarrollo queremos, ¿no? Pero para que aquellos que tienen su negocio de distinto nivel inviertan, ¿no es cierto?, generen trabajo y todo ello se necesita confianza. Un clima de confianza, ¿no es cierto?, qué importante es, qué importante es que a través del ejercicio, este derecho, que a través del ejercicio, la participación efectiva en los diversos mecanismos, ¿no?, a través de la transparencia, logremos una gestión pública moderna, vuelvo a repetir, ¿no?, en la cual los ciudadanos confíen en sus instituciones públicas, ¿no? Suena, suena, suena muy romántico, pero justamente con participación se logra, y se logra este tema de acrecentar la confianza en las instituciones públicas. Vamos a hablar ahorita un poco de eso. Y obviamente una democracia más fuerte, ¿no? ¿Por qué decimos que vamos a tener, vamos a desarrollarlo rápidamente? Políticas públicas de mejor calidad. Porque fortalecer las relaciones institucionales, ¿no?, de las instituciones públicas con los ciudadanos propicia, ¿no?, que estos últimos dediquen su tiempo y esfuerzos a asuntos de interés público, ¿ya? Entonces, un involucramiento del gestor público, ¿no? Entonces, la contribución es un recurso que debe ser valorado y aprovechado. La contribución del ciudadano, ¿no?, un recurso que debe ser valorado y aprovechado. Entonces, y esto se da, señores, ¿ah? Nosotros luego vamos a hablar al último como diversas instituciones, ¿no?, desde la Contraloría, que es un ejemplo, y lo pongo en misión porque es mi institución donde yo trabajo, hasta sectores de cultura, medio ambiente, ¿no?, fomentan el propio Congreso, ¿no?, tienen oficinas, ¿no?, y todo un esfuerzo institucional por fomentar la participación ciudadana. Eso vamos a conocerlo. Entonces, miren, ¿ah?, la información, la consulta y la participación activa proporcionan a la administración pública una mejor base para la elaboración de políticas públicas, ¿ya? Por supuesto, si las políticas públicas tienen como fin último satisfacer las demandas ciudadanas, por supuesto que tengo que escuchar, y es importante, ¿no?, que el ciudadano participe. Porque así voy a tener una definición más objetiva, más directa, más real de esa demanda ciudadana y mi política pública va a mejorarse cada vez más. Imagínense si esa política pública dirigida a atender una demanda ciudadana la hace solo un funcionario público desde el gabinete, solo. Entonces, ¿qué mejor que el propio ciudadano que ponga en vitrina cuál es esa demanda ciudadana a través de la participación, ¿no?, ¿cierto? Entonces, mayor participación, mejores políticas públicas, ¿perfecto? Confianza acrecentada en las instituciones. Nuevamente, la participación activa proporciona a los ciudadanos una oportunidad para familiarizarse con los proyectos de la administración pública, para dar a conocer su opinión y contribuir con la toma de decisiones. Cuando yo participo, ¿no?, como ciudadano, ¿no?, en los espacios de participación o en los mecanismos que existen, ¿no?, conozco, pues, conozco más detalles de cómo funciona determinada institución, la gestión pública del sector en el cual estoy participando, ¿no?, relacionada a la actividad en la cual estoy participando, ¿no? Entonces, cuando uno se involucra, cuando uno conoce, ¿no?, ya va aceptando también algunas realidades, algunas situaciones, limitaciones, inclusive, ¿no?, hay una mejor comprensión y a la vez confianza, ¿no?, de las entidades públicas, ¿no?, cuando las entidades se vuelven transparentes, ¿no?, cuando aperturan, cuando fomentan la participación y se dejan conocer, ¿no?, ¿cierto? La administración pública da prueba de apertura, dice, lo que vuelve más fiable ante los ojos del ciudadano, por supuesto, ¿no?, si yo me aperturo, si yo soy transparente, publico todo como funcionario público, todo lo dejo en claro, todo lo publico en internet, entonces, eso va a generar en el ciudadano mayor confianza, ¿no? Luego, democracia más fuerte, por supuesto, la participación activa incrementa la transparencia, ¿no?, y la transparencia por parte ya de la entidad, ¿no?, ¿cierto?, el fortalecimiento de las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos incentiva, ¿no?, a una ciudadanía activa y favorece su arraigo en la sociedad. Entonces, definitivamente, señores, como les decía al inicio, ¿no?, estos son los tres grandes motivos que podemos destacar, ¿no?, de por qué es importante fomentar la participación ciudadana, conocer, básicamente, y que, les repito, ¿no?, que es un derecho y que existen diversos mecanismos y espacios a través de los cuales voy a lograr estos tres grandes objetivos, mejores políticas públicas, y a eso define, señores, el que existan cada vez mejores políticas públicas, ¿no?, define ya la ejecución de presupuestos, la ejecución, el accionar de la gestión pública. Entonces, eso ya es muy importante y bastante determinante, ¿ok?, la confianza, confianza para que exista una gestión pública ágil, moderna, eficiente, ¿no?, confianza para que se pueda generar un espacio también más apropiado también para poder promover desarrollo, ¿no?, ¿cierto?, un clima, ¿no?, de desconfianza, genera escenarios complicados, ¿no?, para la gobernanza, por supuesto. Entonces, nuevamente, ¿no?, otro motivo importante y una democracia más fuerte, ¿no?, una democracia, una gestión pública más democrática, ¿no?, que escucha al ciudadano, que lo deja participar, que se hace transparente, que brinda información, ¿no?, ¿cierto? Entonces, ahí vamos motivándonos, entonces, respecto al tema de la participación ciudadana y su importancia. Y miren, tenemos, además de la Constitución, obviamente diversas normativas específicas que ahí se las pongo y una de las más directas, ¿no?, es la ley 26.300, ¿no?, la ley de derechos de participación y control ciudadano, vamos a hablar de ello hoy día. Luego, normativas, pues, relacionadas a las municipalidades, a los gobiernos regionales, ¿no?, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no?, que incluyen, ¿no?, incluyen en todos sus mandatos, ¿no?, también definición de estos espacios de participación, mecanismo de participación, ¿no?, si, repetimos, ¿no?, sin estos espacios, sin estos mecanismos, no se podría realmente llevar a cabo la participación ciudadana, ¿no?, y entonces lo importante de este curso es que nos vamos a abrir los ojos y nos vamos a impresionar la cantidad de mecanismos que tenemos y lo mucho que podemos hablar al respecto y lo mucho que se puede hacer al respecto para ayudar a lograr esos grandes objetivos, ¿ok? Entonces, miren, tema dos, transparencia y acceso a la información pública. Este tema nos da dos palabras mágicas, ¿no? Si el primer tema, el primer tema en el cual hemos definido la participación ciudadana, ¿no?, y tiene las palabras mágicas de que es un derecho y tiene las palabras mágicas de que se lleva a cabo a través de espacios y mecanismos, ¿no?, que están en las diversas formativas, ¿no?, perfecto, palabras mágicas para ir interiorizando, ¿no?, el conocimiento. Las palabras mágicas aquí es transparencia y acceso y vamos a diferenciar qué cosa es la transparencia y qué cosa es el acceso y cómo se operativiza, ¿ok?, y vamos a valorar la importancia nuevamente que tiene la transparencia, repito, para una gestión pública moderna. Señores, yo estoy seguro que el perfil, ¿no?, de funcionario público, ¿no?, de servidor público, ¿no?, de estudiante interesado en la gestión pública que desea formar la Escuela Nacional de Capacitación, que hoy día nos reúne, es un funcionario que quiere, o un servidor o un trabajador que quiere generar mejoras en la gestión pública, ¿no?, ¿cierto?, una gestión pública más moderna, ¿no?, ¿cierto? Entonces, vamos a valorar el tema de la transparencia en estos, en este perfil que queremos desarrollar, ¿no?, de generar cambios tan necesarios en nuestra gestión pública. Entonces, mire, lo primero que tenemos que hablar sobre este tema de la transparencia es que si bien tenemos normativa nosotros, y vamos a ver que ha ido variando a través, o fortaleciéndose a través de los años, lo primero que tenemos que hablar es que el tema de la transparencia está rescatado, está considerado, ¿no?, desde normativas, desde convenios, desde resoluciones internacionales, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no?, que en una resolución ya nos dice que una gestión transparente, y ahí está resaltado, responsable, consecuente y participativa, sensible a las necesidades y aspiraciones de la población, es el fundamento en el que se basa el buen gobierno, y que ese fundamento es condición indispensable para la promoción de los derechos humanos. Entonces, fundamento de buen gobierno, nos dicen las Naciones Unidas, es una gestión transparente, consecuente, participativa, sensible, ¿no?, hacia el ciudadano, ¿perfecto? Entonces, eso es lo que tenemos que ir rescatando, ¿no?, esta sensibilidad, esta orientación hacia el ciudadano como lo principal, ¿no?, a través de estas políticas de transparencia y lo que es el buen gobierno, ¿no? El buen gobierno, nos dice en este documento la ONU, se basa en una gestión transparente, participativa, consecuente, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que supone una gestión transparente, no?, dice este documento de la ONU, que la administración, ¿no?, pública, publicite y ponga a disposición a cualquiera que lo requiera, información que produzca o posea concerniente a cualquier asunto de naturaleza, ¿no?, que reconozca y promueve el ejercicio de derechos ciudadanos, de acceder a la información, ¿no?, se caracteriza siempre por optimizar los mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, yo, como entidad pública, ustedes, de repente, a algunos les va a gustar, están pensando desarrollarse en diversos sectores de la administración pública, ¿no?, pero donde esté, sea la entidad que yo sea, ¿me entienden?, si yo, yo debo fomentar mis procesos de transparencia, debo llevar a cabo una gestión transparente, ¿no?, dando información, publicando la información, ¿no?, y a la vez también generando estos espacios de participación, ¿no?, eso es lo que nos está diciendo este documento de la ONU, y lo he subrayado, porque eso es lo que vamos a ver en esta clase, de eso se trata, ¿no?, de dar información, pero también de generar espacios y mecanismos. Entonces, acá, ¿qué nos dice también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mire, la OCDE, ¿no?, de cual el Perú es adherente, pues, ¿no?, en su recomendación del Consejo Sobre el Interior, ¿no?, dice. Entonces, promoviendo la transparencia y la apertura de la administración, en particular garantizando el libre acceso a la información, además de respuestas oportunas a las solicitudes de información. Entonces, tenemos otro documento que valora, pues, la importancia de la transparencia, la apertura, ¿no?, del acceso a la información. Y miren, ya hemos hablado de cómo esto es, obviamente, un término que se rescate en documentos internacionales relacionado al buen gobierno, en nuestra normativa nacional, ya hemos dicho que desde la Constitución lo vamos a desarrollar, ya hablamos del tema de la transparencia y el acceso a la información, pero vamos desarrollando, mire, ya recién después de unos cuantos años, en 2002, ¿no?, tenemos ya una norma específica sobre el tema de transparencia, más allá de lo que nos dijo la Constitución, ¿no?, en 2002 tenemos la famosa 27806, ¿no?, ahí sí, ley de transparencia y acceso. Luego, el 2003, el año siguiente, ¿no?, tenemos el texto único ordenado, ¿no?, con algunas modificatorias rescatadas ahí, luego tenemos el reglamento de esa misma ley, el 2003, la modificación del reglamento de esa misma ley, seguimos con la 27806, y luego ya el 2017, mire, 2017, 15 años después, se crea la Autoridad Nacional de Transparencia, una figura interesante, ¿no?, sobre la cual también vamos a hablar hoy día, muy puntualmente, pues, ¿no?, luego un reglamento, ¿no?, donde se detalla, pues, este tema de la Autoridad Nacional de Transparencia, ¿no?, y algunas modificatorias por último, en 2018, 2019, ¿no?, más recientemente, vinculadas también con temas, pues, de cómo va este tema de la transparencia haciéndose cada vez más, incluyendo mayor tecnología y algunas innovaciones, ¿no?, por eso las variaciones, básicamente, ¿no?, la naturaleza va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces, como hemos visto en nuestro dibujito acá, lo primero es la Constitución, artículo 2, numeral 5, ¿perfecto? Todo ciudadano tiene derecho a solicitar, sin expresión de causa, la información que requiera. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación, vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países, también puedes certificarte escribiéndonos delante los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51, ¿ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esta es la información respecto a la certificación y ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello invitarte a nuestra página web ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe Todo en minúscula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951 428 884 o el 930 627 791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú